Hola, por acá Alice saludándoles y deseándoles un bendecido día. También le quería decir, ¿sabía usted que la Palabra de Dios posee la respuesta para todos nuestros problemas? Sí, es que la Palabra de Dios es un antídoto contra todo lo que se levanta para envenenar nuestras vidas. Sabemos que cuando una serpiente nos muerde, salimos corriendo deprisa al hospital para recibir el antídoto. De ese mismo modo, cuando estamos cargados de amargura, egoísmos, codicia y otras irregularidades, deseitamos el antídoto de Dios, el cual es su Palabra. Cuando sentimos amargura, Dios nos da la capacidad para perdonar a aquellos que nos han herido. Si el egoísmo está cerca de nosotros, Dios nos da la capacidad para amar a otros. También la generosidad combate la codicia. Dios nos da su amor incondicional para la inseguridad. Estas son respuestas que encontramos en la Palabra de Dios.